Lamentablemente la región San Martín está conmocionada. No podíamos aún superar el hecho del doble feminicidio que se vivió en este caso por parte del señor La Barrera que está siendo bastante buscado a nivel nacional. Sin embargo, en el Alto Mayo un hecho similar también ocurrió, Hans. Siete puñaladas acabó con la vida de la madre de su hijo. Este hecho, como lo ha mencionado mi compañero, se registró en Moyobamba a menos de una semana de que todos estábamos recuperándonos de este doble feminicidio. El reportaje a continuación. La población de San Martín no se recuperaba de la conmoción que originó el doble asesinato de una empresaria y su hija ocurrido en Tarapoto el 13 de abril a una semana. Lamentablemente, otro hecho similar ocurrió en Moyobamba la madrugada del 20 de abril en donde una joven mujer fue asesinada por su expareja de siete puñaladas. El hecho se produjo en un inmueble ubicado en la cuadra 3 del Girón Andalucía, en Moyobamba. Se trata de María Anita Carrasco Corrales, una joven madre de 21 años de edad. Los inquilinos que escucharon los desgarradores gritos de la mujer no pudieron retener al asesino, quien huyó en su motocar con un pequeño de ocho meses de edad producto de la tormentosa relación, para luego dejarlo en la puerta de la vivienda de su hermano menor en Moyobamba. Un grito así desgarrador, así gritaba. Entonces ahí me puse mi toalla, ya salí y justo cuando estaba, yo salía a ver qué había pasado, a ver qué pasaba. Ahí el hombre salía con su bebito en un brazo. Entonces a mí me decía, no, no te metas, usted no se meta, no te metas, me decía, no se meta, no se meta. Esas palabras, ¿no? Entonces, no, yo le decía, deja el bebé, deja el bebé, ¿no? Pensando, pensando que la señora pues no le habrá dado un golpe o estará viva, ¿no? Pensando que está viva, ¿no? Todavía, ¿no? Para quitarse, olvidárselo de nuevo a la señora, ¿no? Como aquí más o menos ya los inquilinos sabían que ese joven era de mal vivir, ¿no? Era un, ¿no? Sabemos que está en drogas o es alcohol. Entonces, ya en mi mente dije, no, se lo voy a llevar, le pasó cualquier cosa al bebito, ¿no? Entonces decía, déjalo, déjalo al bebé, déjalo. No se meta, no se meta, no se meta. Entonces comencé a pedir ayuda, 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 y subió una señora, una inquilina de abajo, ¿no? Mujer. Y justo la vio a la señora y dijo, señora, llame a su esposo. Y yo lo seguía aguantando al padre, lo seguía aguantando, aguantando. Llame a su esposo, llame a su esposo, señor. Y su esposo sube y en ese mismo instante el joven dijo, ya la maté, ya la pescuecí. Con esas palabras, la pescuecí, ya la maté. Entonces yo lo solté ahí, el señor, el inquilino que estaba por la escalera, lo dejó pasar con su bebito y el inquilino pregunta, ¿no? ¿Dónde duerme? Yo le digo, ahí creo es su cuarto, ¿no? Entonces fuimos y nos acercamos a la puerta. Ahí la vimos ya en esa posición, ¿no? Ya de fallecida. Cuando yo lo aguantaba, él no tenía el cuchillo en la mano, nada. No tenía nada. Ya, pero había sangre. En una mano sí le noté sangre. Sí. En una mano sí le noté sangre, pero no así derramando, chorreando sangre, no. Le noté sangre aquí. Felizmente, gracias a la colaboración de vecinos que comunicaron inmediatamente del hecho a la policía, los efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Pincri de Moyo Bamba pusieron en marcha el Plan Cerco, que permitió en tiempo récord la captura de Moisés Elias Terán Heredia, de 26 años de edad, en un local ubicado cerca de la punta de Doñe, cuando estaba a punto de fugarse de la ciudad. Este Plan Cerco, vuelvo a repetir, funcionó por la inmediata comunicación de los vecinos, inmediatamente a todas las unidades, especialmente el Departamento de Investigación Criminal, es que se ejecutó este plan lográndose la captura del presunto feminicida Moisés Elias Terán Heredia, de 26 años, quien el día de hoy, aproximadamente a las 4 de la mañana, aproximadamente, habría victimizado a su expareja María Anita Carrasco Corrales, de 21 años de edad, al interior de su domicilio, ubicado en el Girón, Andalucía, 332, Moyo Bamba, muy cerca acá a la División de Investigación. Este presunto autor del hecho fue detenido una hora después, a inmediaciones de la carretera Fernando Belaúnda Terri, a referencia a unos 50 metros del óvalo del cruce de Punta Doñe. Esta persona ahorita se encuentra detenida aquí en los calabozos, en unos momentos va a ser conducido a la unidad correspondiente para que se le practiquen los exámenes y continuar con las investigaciones. Tras su detención, Moisés Elias Terán Heredia fue conducido a la comisaría de Uchubya en Moyo Bamba. En ese trayecto, al ser preguntado por los hombres de prensa por qué acabó con la vida de su expareja, éste respondió sin ningún remordimiento que fue por infidelidad. Bueno, ¿alguna palabra, amigo? Amigo, ¿por qué le has matado a tu señora? ¡Por puta! ¿Qué? ¿Por qué? Por perra le he matado. ¿Por qué mochadora le has matado? Por mochadora. ¿Por perra, dices? Por mochadora le he matado. ¿Cuánto arrepentido? Me arrepentiré cuando te han 10 años en la cárcel. ¿No estás arrepentido de lo que has hecho? Según estadísticas del Centro de Emergencia Mujer, en lo que va de este año, se han reportado 1.774 casos de violencia en San Martín, en enero 553, en febrero 492, en el mes de marzo 699, y lamentablemente, las estadísticas demuestran tres casos de feminicidio, ¿qué es lo que está pasando? Si se toma en cuenta que el Estado, en sus diferentes niveles, está luchando siempre contra este problema social. Está perdiéndose la humanidad, la atención, el cuidado hacia el otro, y pues estas situaciones de violencia que bien pueden estar atravesadas por el machismo, por el sentir, ya sea el hombre o la mujer, porque también la mujer ejerce el machismo, pueden sentirse con los atributos sobre la otra persona y que fican, hacen objeto a las personas y dejan de verlas como seres queridos, sino como objetos, y pues con un objeto uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, se deja de lado la humanidad de las personas, el ser querido, se suprime los sentimientos y derivan en estas situaciones, que bueno, cada caso es particular, no podría hacerse una generalización, tendría que verse caso por caso, pero factores como el machismo, también la desensibilización, la deshumanización de las personas, generan este tipo de conductas, lamentablemente son bastante fuertes y desafortunadas. Ahora se conoce que María Anita Carrasco Corrales fue víctima de agresión en varias ocasiones, y solo en dos oportunidades denunció de los hechos, en marzo y abril del presente año. Incluso, el Ministerio Público consiguió medidas de protección ante el Poder Judicial, sin embargo, el sujeto había hecho caso omiso, lamentablemente, situaciones como estas, suceden siempre, según el especialista, existen desajustes políticos de prevención que no se protege a los denunciantes. Es evidente el desajuste entre las políticas que se realizan para prevenir este tipo de situaciones y lo desarticulado está en que ocurren estos hechos lamentables. Probablemente hay una falta de sensibilidad al personal, ya sea de gobierno, de justicia, a las instancias inmediatas en las cuales las mujeres recurren a presentar una denuncia, para poner un antecedente, y las autoridades principales, de principal atención, no estén sensibilizadas al riesgo que corren las personas, que corren las mujeres, cuando éstas se presentan a hacer su denuncia. Entonces quizá haya una cuestión de falta de sensibilización a esos programas, a un entrenamiento para que la atención sea expedita, que sea inmediata, sea lo más de protección posible para la mujer, porque de por sí muchas veces nos cuesta trabajo hablar de nuestras situaciones, nuestros problemas, a nuestros seres queridos, hablarlo, abrirlo, a otras instancias, es pues muy difícil, ¿no? Entonces las mujeres que se atreven a hacer este tipo de denuncias, bueno, tienen una gran valentía, sin embargo, muchas se ven frenadas por este tipo de situaciones en donde las instancias primarias de atención no están sensibilizadas al tema. Las estadísticas que se demuestran por violencia familiar entre el año 2020 y los primeros meses del 2021 demuestran que también en pandemia la violencia intrafamiliar no cesa. Ha habido un incremento de la violencia intrafamiliar y con ello, pues, violencia hacia las mujeres, ¿no? También ha habido un incremento en los casos de adicción, ya sea alcohol, marihuana, pasta básica, cocaína. Entonces, claro, la pandemia y en especial las situaciones a las cuales nos estamos viendo sujetos por esta crisis sanitaria, pues, generan violencia y, bueno, un deterioro en la salud mental y en el ambiente familiar, ¿no? Al día de hoy, en el proceso de investigación y durante la reconstrucción de los hechos, Moisés Elías Terán ha cambiado radicalmente su versión, señalando que es inocente y que la propia víctima se habría infligido los cortes y puñaladas, hecho que, según su abogado de la defensa pública, tiene que demostrar en el proceso investigatorio. Bueno, nosotros hemos conversado con él, bueno, al momento que hemos llegado hemos conversado con él, con el investigado, se ha dialogado y nos ha indicado que él no ha realizado ningún tipo de acto que le están imputando, ¿no? Bueno, es lo que me dijo él. Entonces, yo le dije, bueno, si es tu versión, entonces tú vas a declarar porque a la final la carga de la prueba la tiene el fiscal, el fiscal con la investigación que está realizando, por más que los imputados declaren o acepten un delito, bueno, la carga de la prueba la tiene el fiscal, ¿no? Entonces, usted le ha explicado que él va a declarar conforme a lo que él está indicando, pero eso no quiere decir que ya su versión va a ser creíble, entonces eso va a ser y él tiene que acreditar con más elementos de convicción lo que está diciendo, entonces yo le he dicho ¿qué pruebas tienes? ¿qué elementos de convicción tienes para yo también presentar y acreditar lo que tú estás diciendo? Entonces, en eso se está realizando. ¿Qué hacer ante hechos de violencia? ¿Cómo debe actuar una víctima? El psicólogo recomienda crear una red social de apoyo en casos de emergencia. Lo importante también es tener una red social de apoyo que pueda permitirles recurrir a estas personas que les apoyen en caso de algún tipo de emergencia, sea avisar por algún tipo de medio de comunicación que están siendo víctimas de violencia, cada quien buscar la forma de poder encontrar una forma de comunicación, de código en el cual evidencien que están siendo violentadas, entonces primero es la sensibilización de la violencia que no es posible permitir ningún tipo de violencia de cualquier manifestación, sea verbal, física, psicológica y en caso de que así sea tener que buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda en los programas de gobierno, crear sus redes o vínculos familiares, sociales, redes de apoyo para que puedan permitirse acompañar tratar de resolver esta situación de riesgo en la que se encuentran, porque una vez que se ha presentado la violencia física, eso no para, es algo que tiene que detenerse. Por ahora, Terán Heredia está con orden de detención preventiva por siete días y se espera que antes de que se cumpla este plazo, el fiscal a cargo del caso, doctor Marco Eugenio Acero Arocutipa pueda solicitar la prisión preventiva y luego durante el proceso judicial se puedan poner en evidencia todos los elementos de convicción que coadyuven a que este indeseable pueda ser condenado a la pena máxima. El hijo de apenas ocho meses de nacido y la madre asesinada luego de la evaluación, la fiscalía decidió que la abuela materna se haga cargo del cuidado del menor de manera temporal hasta que el juzgado de familia decida a través de un fallo quien se hará a cargo de forma definitiva. Bien, realmente no podemos entender cómo una persona puede llegar a estos límites de asesinar a su pareja la persona que le acababa de hacer padre dejando una criatura de solamente ocho meses de nacida. podemos entender la cólera la ira de a veces que podemos tener discusiones entre pareja pero no llegar a ese extremo de asesinarla y asesinarla con una insanía con una furia de meterle cuchillo como si fuese pues una coladera siete puñaladas y las siete puñaladas acuérdense del caso anterior se han comprobado que han sido diecisiete pero este sujeto porque ya no podemos creo ya definirlos de otra manera en el momento de la calentura como decimos Machito acepta el hecho se pone retador frente a la prensa y después cuando ya se enfrían los ánimos ya ve que la cosa ya va en serio comienza a querer cambiar su versión esas son las personas que tienen este tipo de perfil estos asesinos porque no hay otra palabra que los pueda definir la respuesta del feminicida que dio cuando alguien le pregunta ¿por qué la mataste? es por pen punto suspensivo imagínese que palabra es por mochadora o sea por favor ¿qué tipo de respuesta puede dar una persona en sus cabales? obviamente este sujeto no está en sus cabales hay un grave problema de salud mental en estas dos personas que están implicadas en estos hechos y de verdad que que se investigue rápido bueno en el caso de Moivamo no hay nada que investigar las cosas están ahí está fehaciente el hecho que le caiga todo el peso de la ley porque estamos cansados de ver situaciones como estas que le caiga todo el peso de la ley y celeridad en estos casos que no se duerman en su procedimiento las cosas están ahí de inmediato hay que actuar para que se ponga se siente un precedente y otras personas cuando se les pase por la mente querer hacer cosas como estas vas a ver cómo va a terminar Hans así es Luis tú has dicho una palabra clave de que las autoridades actúen con celeridad porque estos casos como se está viendo se están repitiendo muy a menudo ya estamos en el primer trimestre de este año y veíamos la estadística entre agresiones y feminicidios que ya vamos tres a comparación del año pasado y cuando alguna persona se le ocurra querer levantar la mano no solamente en este caso de un hombre o de una mujer hacia un hombre lo piense bien y piense de que va a desperdiciar su vida que se va a ir digamos disculpen la palabra a pudrirse en la cárcel y que nadie le va a salvar hay que comenzar a poner mano dura ante este tipo de hechos y comenzar a frenarlos nosotros vamos a ir Luis rápidamente a una pausa pero vamos a seguir con este tema con lo último que está contenciendo con esta búsqueda de este feminicida que también nos alarmó a nosotros el pasado 13 de abril vamos a tratar este tema y vamos a venir con todas las novedades luego de la pausa vamos a ver